Música ¡Muchas gracias, Marta Rey! Música Gracias por su cariño, por sus aplausos, por su tiempo Gracias por hacerme feliz cuando yo lo necesito ¡I love you, Monterrey! Música Les puedo pedir un fuerte y muy merecido aplauso Primero, para mi mariachi juvenil canteros de León, Guanajuato Música Mi grupo norteño de acústico Adicción Y para mis muchachos que yo quiero mucho Mi banda por siete años ¡La banda divina de Mazatlán, Sinaloa! Música Música ¡Gracias! Muy buenas noches Muchas gracias Que Dios los bendiga Thank you very much Buenas noches, thank you ¡Gracias! 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 ¡Gracias!